Mientras el romance entre el ex de María Carey y la diva pop mexicana se consolidaba, se dedica a un proyecto muy especial, rendiendo tributo a sus raíces con el álbum Calía con Banda Grandes Éxitos. Versiona sus grandes hits editando un álbum al mejor estilo mexicano con el que logra una nominación al Grammy como